Siempre recuerdo una clase de filosofía donde el profesor nos relató esta historia. En una caverna se encontraban un grupo de hombres, prisioneros de nacimiento, encadenados de forma tal que sólo podían mirar hacia el fondo de la cueva. Una hoguera y figuras manipuladas por otros hombres proyectaban en esa pared todo tipo de sombras. Para los prisioneros, las sombras eran la única referencia del mundo exterior. Esas sombras eran su mundo, su realidad. Uno de los prisioneros era liberado y se le permitía ver la realidad entera fuera de la caverna. ¿Qué tanto tiempo le tomaría acostumbrarse al exterior después de toda una vida de encierro? Posiblemente su reacción sería un profundo temor a la realidad. ¿Podría entender lo que era un árbol, el mar, el sol? Asumamos que este hombre puede ver la realidad tal cual es y entender el gran engaño que era la caverna. El profesor nos explicó brevemente las interpretaciones del mito en relación al conocimiento, la ilusión, la realidad. Y como posiblemente estemos dentro de una gran caverna que a su vez está dentro de otra. Pero no cabe duda de la necesidad de ese hombre libre de regresar y compartirle al mundo lo que había visto. Y es así como en su onceava tesis, él llega a la idea de que el filósofo no solo tiene que entender la realidad, sino que tiene que llegar a transformarla. Medios de comunicación, miles de libros, todos los discursos políticos, organismos internacionales, expertos, filósofos, páginas de internet. Todos coinciden en la importancia de la educación. Se invierte en capacitaciones, mejoras edilicias e investigaciones. Se compran libros, netbooks, bizarras digitales. Se dictan cursos, suben salarios, bajan salarios. Se imitan modelos extranjeros. Todo para mejorar la educación. Esto no evita que haya tantas escuelas como realidades sociales. Escuelas marginales, para pobres, escuelas de depósito. Escuelas para obreros, profesionales, escuelas de clase media, escuelas públicas y privadas. Escuelas para ricos, escuelas de la elite. Gran parte pretende incluir y contener a la mayor cantidad de estudiantes. Muchas otras se concentran a informar trabajadores de diferentes jerarquías. Y solo unas pocas se dedican a los supuestos resultados de excelencia. Más allá de sus diferencias, todas trabajan y aspiran a un ideal de escuela común. ¿Hasta qué punto esta escuela ideal nos ayuda a desarrollarnos individual y colectivamente? ¿Realmente este paradigma educativo busca que las personas tengan una buena calidad de vida y trabajen para la mejora de su comunidad? ¿Hay otro tipo de escuela que lo logre? ¿Hay alguna educación pensada con estos ideales? Esto nos llevó a abrir las puertas de un mundo oculto para muchos de nosotros. Esta película es parte de un proceso que posiblemente no tenga fin. Una pregunta que seguramente no tenga respuesta. Una búsqueda sobre cuál es la naturaleza del aprendizaje y la educación. ¿Qué errores cometimos? Y principalmente, ¿qué ideas nos sirven para seguir buscando? Seguir aprendiendo. Bueno, supongo que lo que Alicia quiere, la directora quiere, es simplemente estar de acuerdo, consensuar, a ver qué es lo que se va a decir. Es un acto del colegio, el colegio tiene que saber qué es lo que se va a decir. Está con su medio y bueno. A ver. Javier, ¿en qué quedan? Bueno, yo les propongo a los chicos, como ejercicio, que escribieran un texto, contándonos cuál era el balance de estos años en la escuela. Y eso es. Muy poco de lo que pasa en nuestra escuela es verdaderamente importante. Nos enseñan a estar lejos unos de otros y a competir. Padres y maestros no nos escuchan. Por todo eso decimos basta. La educación está prohibida. Y el estudiante no aprende después de 12 años a leer comprensivamente. No aprende las operaciones matemáticas. No aprende, en fin, aprende muy poquito.